No me digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo Si tu amiga me viste en la sala, fue todo tu razón y motivo No te olvides que tú me buscabas, a volar donde no era mi miedo Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente estás con mis hijos, porque solas yo te soporto Es por eso que no me he decidido, de seguir salvando tu divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Entre ellos te haré una experiencia, pero es falsa de sola, no sabes Si algún día te vieran mis hijos, el testigo nos ha distanciado Tú le dices que no se preocupe, que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me invita, el calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Entre ellos te haré unas caricias, pero es falsa de sola, no sabes Que tu cuerpo de hielo me invita, que se decide Gracias por ver el video.